Cuba es el tercer país del mundo con mayor porcentaje de mujeres en el Parlamento Nacional, el 48,9%, 11 puestos por encima de España y 101 por encima de Estados Unidos. ¿Lo sabían? ¿Sabían que en Cuba el 50,5% de los puestos políticos a nivel provincial son ocupados por mujeres? ¿Que en la isla existe el derecho al aborto libre y gratuito en la sanidad pública? ¿O que hablar de diferencia salarial entre hombres y mujeres es algo impensable en el sector público donde trabaja la inmensa mayoría de la población? ¿Sabían que muchos trabajos considerados masculinos son mayoritariamente realizados por mujeres? Por ejemplo, el 60% son médicas, rompiendo con el rol tradicional médico-enfermera. ¿O que la inmensa mayoría de jueces, fiscales y miembros de la abogacía son mujeres, más del 70%, algo que no ocurre en ningún otro país del mundo? Aunque el desafío continúa en el ámbito privado y familiar, parece que ninguno de estos logros es importancia y interés para la gran prensa internacional.